Música Me gusta tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio, desde Telesucesos hasta Togar para hablar de los variados temas del mundo de la mente, de las emociones y de las relaciones humanas que es tan amplio. Les quiero decir que tengan un hermoso año 2017, que este año empiece con el pie derecho y que le pongamos muchísimas ganas y energía, porque somos nosotros los que construimos nuestra propia vida más allá de la suerte, lo que el año nos traiga, va a depender de las ganas que nosotros le pongamos y de las metas concretas que nosotros vayamos haciendo cada día. Entonces les mando un abrazo gigante en este 2017 y les deseo lo mejor. Bueno, Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 2 de la tarde y el reprise es del día domingo a las 5 y media para que lo vean con sus familiares y sus amigos si es que ven que justamente el tema que topamos va de la mano con algo que necesiten estos seres cercanos entonces vean el reprise que es del domingo y el horario también es más fácil el día domingo. Lo que más quería decirles es que pueden entrar a YouTube, poner Telesuceso Psicología Ahora y ahí va a estar algunos de los programas que hemos tenido en el último año. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, en pantalla están también los datos de contacto y les invito a entrar a la página web www.psiquevita.com en donde pueden encontrar varios artículos de psicología, científicos justamente que yo he investigado para aportar a la comunidad. Y hoy día estamos con una invitada muy querida que al fin ha podido acompañarnos después de mucho tiempo de invitaciones. Ella es la doctora Cecilia Jaramillo, muchos la deben conocer porque lleva dando terapia 30 años entonces es una experta y es muy querida, así que estoy muy contenta de tenerla aquí. Gracias. Cecilia, bienvenida. Qué gusto tenerla acá en el programa. Para mí un gusto enorme y una responsabilidad de la misma condición estar aquí contigo y espero que tú y yo hagamos una conversación sobre todo sobre el tema que vamos a plantear. Bueno, Ceci es psicóloga, ella se graduó en la Universidad Central del Ecuador y bueno, lleva 30 años dando terapia, yo siempre la recomiendo porque es una terapeuta de muchísima confianza. Hoy día vamos a hablar del tema de la pareja y queremos darle un enfoque muy interesante que es sobre la pareja como proyecto de vida. Justamente haciendo investigaciones, se ve que al comienzo parte del enamoramiento es la activación de varias sustancias en el cerebro. Se activan las endorfinas, la dopamina, la adrenalina y entonces los enamorados sienten que están volando, que están en las nubes muy felices y empieza la relación desde ahí. Pero qué pasa después cuando la química cerebral cambia y se va ese velo que al comienzo tienen todas las parejas y empieza a ser la otra persona como realmente es, un ser humano común con virtudes y defectos. Es ahí cuando empieza el reto y donde muchísimas parejas se separan porque piensan que se ha acabado la magia, se ha acabado el amor y por eso necesitamos de estas herramientas que vamos a hablar hoy día en el programa para saber qué es lo que mantiene una pareja unida a largo plazo y por qué hay parejas que sí funcionan, matrimonios que sí duran y son de calidad. Vamos a hablar sobre qué es la pareja, la pareja como proyecto y la violencia en la pareja. Ceci, empecemos hablando de qué es la pareja. Primero te agradezco mucho con ese conocimiento previo que das respecto de la química del cerebro y lo que en un primer momento funciona para establecer una relación, pero que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque tal como me ha dado la experiencia de trabajar con pareja, he llegado a una conclusión y que es un concepto bastante real, que refleja en verdad la realidad. Y la pareja es un modo de vida, modo de vida. ¿En qué consiste este modo de vida? En construir, es un modo de vida constructivo. ¿Qué construimos? Construimos la vida en conjunto. Parece una cuestión que es repetitiva, pero es así. La pareja es un modo de vida, que construye la vida en conjunto. Y para esto, claro, se plantean objetivos. El objetivo en sí ya está, construyamos la vida, pero la cosa es cómo. Cómo lo hacemos. Entonces, claro, en el cómo lo hacemos, surgen toda una condición, pero infinita, de posibilidades que hacen de ese cómo que se vaya a ser objetivo, que es construir la vida. El cómo construimos, naturalmente, está bajo la influencia de multiplicidad de factores. Entonces, sí cuenta el amor, por supuesto, pero es como el preámbulo, el que sostiene en algunos aspectos, pero no es el amor lo único que se requiere para mantener la pareja. Entonces, es justamente, ¿qué considero yo como proyecto de vida? En conjunto. Sí, en conjunto. Entonces, claro, que vamos a tener hijos, que vamos a tener un trabajo, que vamos a tener una modalidad de relación y muchos otros elementos, más te pongo solamente los tres más importantes o los básicos. Entonces, de esto, claro, esto más bien dicho, va generando una cantidad de posibilidades donde ya los acuerdos y o los desacuerdos son elementos que dinamizan la pareja. Los acuerdos dinamizan, pero los desacuerdos también, dependiendo de cómo el desacuerdo, no solamente de la condición del desacuerdo, sino dependiendo de cómo tú llevas el desacuerdo y hacia dónde. Ahora, Ceci, claro, cuando empieza la pareja, básicamente el proyecto es tener pareja, ¿no? Porque mucha gente dice, quiero ser feliz, voy a buscar mi felicidad, y entre comillas la felicidad es la pareja, ¿no? Entonces, el rato que están con esa otra persona, después de los besos, las caricias, del pasar bien, el salir, divertirse, ya no saben qué hacer. Claro, perfecto. Porque, claro, el proyecto no es ser pareja ni tener pareja en sí mismo. Exacto. Sino que la pareja, después de eso, se torna, y hay que tornarla, en un intermediario, o en un elemento, o más bien dicho, en una herramienta de vida. ¿Qué vamos a obtener en la vida? ¿Cómo vamos a hacer la vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir la vida? En ese caso, sería importante que cada uno tenga claro las metas individuales también. Por supuesto. ¿Por qué? Las metas individuales, perdón, la meta individual tiene necesariamente que convertirse en meta de pareja, y la meta de pareja tiene que convertirse en meta individual. Entonces, ahí hay, fíjate, un sistema de relación, de interrelación, de metas, de objetivos, y del cómo llegar a eso, de tal manera que esto se vuelve una relación muy rica, enriquecedora, y que va generando, además, un sentido al hecho de ser pareja, pero un sentido bastante concreto, con todos los ananayes que también que tiene lo concreto, ¿no es cierto? El cariño, las relaciones amorosas y todo eso. Ahora, hay personas que entran a la relación de pareja y tienen una visión de la vida bastante individual, ¿no? Es decir, quieren seguir viendo en la tele lo que quieren, salir de viaje, salir de fiesta, seguir escribiéndose con amigas, si es que es mujer con amigos, chicos, y de repente viene la pareja a volverse, tal vez, un obstáculo para esa fluidez de los proyectos individuales, ¿no? Así es. Creo que es muy importante que esta persona que entra a la relación sepa que va a haber un cambio de vida y que ya no va a ser de uno, sino de dos, ¿no? Yo ahí te haría una aclaración. Una persona, tal como lo describes, haciendo tales cosas individualmente. A esas, yo diría más que, no como proyectos, sino aficiones que tiene, esas aficiones, ¿no es cierto? No le van a permitir jamás ser pareja, si esas aficiones, que no digo que se las deje, que se las incluya, pero dentro de una concepción seria, constructiva de la vida, vida, que eso puede quedar en una parte, ¿no es cierto?, amena de la pareja, pero no el objetivo, ni el por qué, ni el para qué de la pareja. Entonces, la cosa es qué construimos y qué decimos, qué queremos decir con construcción de la vida. Entonces, vienen los objetivos, porque además tenemos que salir de la cuestión pareja hacia la cuestión hijos, hacia la cuestión familia. Entonces, porque todo después se va entrelazando en la cuestión de las autorrealizaciones a nivel laboral, por ejemplo, a nivel profesional, por ejemplo, laboral profesional, y a nivel económico, y a todos una cantidad de otros niveles que nosotros nos vamos autorrealizando, con la pareja que nos aporta y que nosotros aportamos a eso. En ese caso, creo que se necesita bastante flexibilidad para poder también interesarse por lo que el otro puede querer, ¿no? Así es. ¿Hasta qué punto es importante que haya una compatibilidad en las metas, en la personalidad? Porque puede ser que un miembro de la pareja sea muy viajero, muy sociable, y la otra pareja más bien le gusta estar en la casa, no le gusta socializar. Entonces, ahí puede haber una dificultad de que los dos estén en el mismo proyecto. Ya. La compatibilidad, sí, pero así mismo hasta cierto punto. La compatibilidad. ¿Por qué? No se trata de la compatibilidad en sí misma, sino de qué yo hago con esa compatibilidad y qué yo hago con la no compatibilidad. ¿En qué traduzco eso? Porque puedo ser compatible, tal como tú lo dices, ¿no es cierto? Nos gusta viajar, nos gusta salir, nos gusta... Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué? Entonces, ¿y para qué nos gusta? ¿Qué logramos con esto? ¿Cómo enriquecemos la vida nuestra de...? Y luego, ¿no es cierto? Ver cómo nosotros vamos a ir conduciéndonos hacia objetivos que van más allá de la relación de amorosa o de distracción o de... Ahora, muchas parejas tienen como proyecto los hijos, ¿no? Los hijos, la construcción de la familia y mantener eso. En un inicio son los hijos, después son los nietos y, bueno, también se mantienen unidos por las familias políticas porque celebran los cumpleaños, las navidades y se empieza a hacer un círculo, ¿no? ¿Ese puede ser un proyecto como que sería el único o se necesitan más? Yo le... lo que tú planteas, yo le pondría como el contexto, no como la pareja, no como el objetivo de la pareja. Como te dije, construir en conjunto, en ese contexto y creando esos contextos, ¿sí? Entonces, nutro al contexto y el contexto nos nubre y aportamos y nos dejamos aportar del contexto. Entonces, el crecer y el hacer la vida en conjunto es cuánto tú, cuánto yo aportamos mutuamente para que tú te autorealices y cuánto tú aportas para que yo me autorealice y, por lo tanto, los dos nos sintamos autorealizados a través de la autorealización de cada uno. Exacto. Muy, muy interesante, Ceci. Aquí volvemos al punto de la importancia de que cada uno sepa qué quiere, porque dos ciegos que se juntan y dicen, a ver, veamos a dónde nos lleva la vida, no tienen una estructura ni saben para qué están juntos. Entonces, ¿qué tipo de proyectos podrían darse dentro de la pareja en conjunto? Perfecto. A ver, yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, mi proyecto de vida es ser ingeniero y la niña viene, mi proyecto de vida es ser farmacéutica. Entonces, claro, en esos proyectos de vida se invierten una cantidad de cualidades de cada uno y, por supuesto, de aspiraciones. ¿Cómo estos dos proyectos que corresponden a dos modalidades de acción diferentes y que podrían hasta ser contradictorias en algún momento, no es cierto?, se conjugan. Efecto de cada uno de esos proyectos. ¿Qué consigo yo con ser arquitecto? ¿Qué consigo yo con ser farmacéutica? ¿Cómo yo aporto y me autorealizo con ese aporte? La autorealización es muy importante en función de aporte. ¿Cómo aporto yo con mi trabajo a mi entorno social? ¿Cómo aporta a su entorno social? Y desde esos aportes a los entornos sociales, nosotros nos autorealizamos. Y desde esa autorealización, ¿cómo nos sentimos satisfechos? Yo con tu autorealización y tú con mi autorealización. Sería lo que usted decía hace un momento, Ceci, apoyarse los dos en los proyectos que cada uno tiene. Perfecto, perfecto. Y apoyarse de mil maneras factibles, por ejemplo, el... ¡Qué lindo que hiciste! Véngase, mi hijita, véngase, aquí le tengo un cafecito, porque usted debe venir cansada. Y véngase, mi hijo, porque usted debe... Y vamos a ver a los guaguas. Entonces, una acción conjunta de lo cotidiano, desde lo cotidiano, en lo cotidiano, para lo cotidiano y de ahí para la pareja. Y para el entorno social, social, familiar. Es decir, la pareja tiene que ser un apoyo, ¿no? Justo han salido estos últimos estudios de Gottman, que es un psicólogo que con su esposa está haciendo investigaciones. Y él dice que hay tres factores fundamentales para que una pareja dure a largo plazo. La primera es la generosidad. La segunda es la bondad. Es decir, yo me puedo entregar a ti y compartir. Y la tercera es la estabilidad emocional. ¿Qué opina de esto, Ceci? Sí, estoy muy de acuerdo, pero sabiendo que todo esto es un logro, que no llegamos con todo esto a la pareja, sino que tomar esto como una guía constructiva, porque soy partidaria de la constructividad, como filosofía de vida, como acción de vida. Entonces, no vengo con un enfoque y me atengo sustancialmente a ese enfoque, sino que ese enfoque invierto en la construcción, en la constructividad, en el hacer, en el quehacer diario, en el quehacer hasta el logro de objetivos y de ese objetivo voy pasando a otros. Entonces, es una cuestión, para mí la relación de pareja es una de las relaciones humanas más importantes que tenemos, ¿sí? Y tan generadora de bienestar o de lo contrario, de conflictos, ¿no es cierto? Porque además somos quienes estamos aportando no solamente a la sociedad, estamos aportando a la vida. ¿De qué manera? Con otros seres humanos. Eso lo hacemos en función de pareja, porque además los seres humanos de recién nacidos, ¿no es cierto? Son demandantes. ¿Y qué demandan? Demandan cuidado y protección. ¿Y para qué? Para construirse como humanos. Nosotros los construimos y nos vamos construyendo y ellos también aportan los niños para nosotros, para seguir renovándonos en nuestra construcción de seres humanos. Ahora, hay muchas parejas que, por ejemplo, no tienen una conexión enfocada al físico, que sería la parte de Eros, ¿no? Hay parejas que tampoco tienen mayor intimidad, es decir, no están muy conectados, pero que han decidido estar juntos por los hijos. Hay muchos casos que son así, ¿no? Es decir, bueno, mi mujer me da estabilidad, les cuido a mis hijos, mis hijos están ahí y eso me deja conforme. No sé qué opina de eso, ¿qué se puede hacer en esos casos? Me parece que ahí se está utilizando la pareja, ¿no? En su debido contexto, como decía, construcción conjunta, de vida en conjunto. Ya no es conjunto eso. Ya están primando intereses, y están primando una cosa que es muy fea y que no tiene mucho que ver con la ética. Se divorcia de la ética. Pueden seguir juntos, no divorciados, pero están divorciados de la ética, que es la mutua utilización. Y no puedo yo utilizar a una persona en beneficio de utilizar. Y utilizarnos los dos. ¿En beneficio de qué? Claro, porque en ese caso la mujer dice, bueno, no nos llevamos bien con mi marido, pero la vida es manejable, este marido me da un estatus social, me veo bien ante la sociedad y básicamente está al lado. Claro, es la conceptualización que dije, utilitarista de la pareja. Entonces, es como tener un objeto. Exacto. Es como tener una alcancía. Es como tener un ser que sube, baja, entra, sale, porque yo lo necesito así. Sea hombre o sea mujer, no me interesa a quien, cualquiera de los dos géneros. El asunto es que no se puede a eso llamar pareja, se puede llamar utilización y eso es completamente antiético. Así es. Por eso la importancia de que haya una conexión real y un proyecto de los dos. El proyecto conjunto. Por eso yo soy bien. Ahora, cuando yo lo escucho esto del proyecto me suena a que los dos deberían sentarse y anotar en papelito, ¿qué vamos a hacer? Claro, podría ser, la modalidad ya no. Podría ser útil si los dos no tienen ni idea. Tenemos una gestión, por ejemplo, de comunicación. Si es un papelito, pero si es así como estamos conversando las dos citas, ¿no es cierto? Y con este empeño en sacar un proyecto adelante, ¿no es cierto? Una idea adelante, un concepto. Entonces, sí, entonces, conversamos, la comunicación es uno de los fundamentos para el logro de él, no solamente de lograr el proyecto, sino de visualizar un proyecto. Visualicemos qué proyecto para lograr este proyecto conjunto de construcción de la vida a través de otros proyectos. Ese es el punto claro. Claro, es muy lindo y es muy inspirador. Creo que los proyectos pueden ir cambiando también, según van cambiando los datos, ¿no? Sí, que cambia, no es cierto, el proyecto global. Pero cambian las modalidades de llegar a construir ese otro proyecto. ¿Para qué? Porque ese proyecto, responde el que te planteo así en términos globales, responde a una pregunta. ¿Para qué somos pareja? ¿Para qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Para qué? Exacto. No, ¿por qué? Porque nos queremos, porque queremos estar juntos toda la vida, porque nos amamos, porque qué lindo que hacemos el amor por todo eso. Qué lindo, digo. Pero es para qué. Entonces, ahí tienes la respuesta que yo la he encontrado en mi trabajo, porque no la he leído. Pero la tuve que ir descubriendo en mi trabajo para construir la vida nuestra en conjunto. cada quien en lo que tiene que hacer. Y ahí creo que es importante tener mucha generosidad, ¿no? Porque puede pasar que a mí me interesa que tú me apoyes, pero en el momento de apoyarte a ti, qué pereza, ¿no? Entonces, ahí es cuando las personas lo que deberíamos, sí, porque lo que debería, y eso ayuda a la terapia a saber por qué de la pesa, uno, yo voy a las condiciones de causas para ver los efectos. Pero así mismo yo aprendí esta otra cosa a preguntarme de otra manera en la terapia, que me he enseñado muchísimo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué estamos de este modo? Entonces, muchas veces la respuesta del para qué dentro de un conflicto es para que podamos mejorar porque nos estamos equivocando. Estamos con errores, y los errores que tenemos nos llevan a esta situación. Entonces, la respuesta es enmendar todo aquello que nos ha llevado a esta situación. Ahí está el para qué. Es interesante porque dentro de una línea de psicología profunda, que es un grupo de colegas, cada vez que una persona tiene un problema o se pone en una situación, viene justamente esa pregunta que es ¿y para qué has atraído eso? ¿Para qué te has puesto en esta situación? Y te pone en una postura de responsabilidad, ¿no? En vez de decir, no sé qué me pasó, el destino, sino que tú por algo generas algo. Claro. Entonces, cuando tú encuentras el para qué, enmiendas, como te dije hace un momento, y podemos seguir teniendo además en cuenta que debemos partir de un conocimiento previo y que es muy importante. Que la vida en pareja no es tan solo esa vida romántica, porque ahí es cuando nos caemos desde el comienzo. pensar que van a prevalecer los besos, los abrazos, las disculpas, el te perdono, me perdonas, sí el perdón y me perdonas, pero bajo el contexto de acciones, como te digo, en visión de esta constructividad. Ahora, la pregunta del millón, Ceci, sería ¿para qué estar en pareja? ¿Qué beneficios te da el compartir con otra persona el día a día? Claro. Entonces, ahí la respuesta está cuando ya está en el comienzo. Construimos entre dos la vida, porque los seres humanos no somos para construir uno por uno. No, 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 esa condición no es inherente al ser humano. Y como ha evolucionado nuestra cultura en función de las relaciones de los seres humanos, claro, llegamos a esta modalidad de relación, que es la de pareja, porque antes era el conjunto, era el grupo, todos con todos, los hijos eran de todos y las mamás eran de todos y los papás de todos, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos algo que se estructuró, familia, a partir de una relación de pareja y tenemos que ser como consecuencias con esa modalidad sociocultural y que además nos va condicionando una forma de vernos a nosotros, una forma de ver al compañero, una forma de ver a los hijos, una forma de estructurar la vida desde esta modalidad. Bueno, Ceci, se nos ha acabado el tiempo para cerrar un poco el tema y creo que es importante el justamente poder compartir. Es necesario tener las herramientas que me permitan ser más generoso y abrirme a la vida con otra persona y salir de ese individualismo que a veces en esta época está tan marcado, ¿no? Exacto. Perfecto. Una cosa, mija, como tú sabes, es la individualidad, que es el yo soy que es importante. El individualismo es una exacerbación de ese yo donde no dejo entrar al otro ni salgo de mí hacia el otro, sino que... Justamente creo que también por eso hay tantos problemas en la actualidad. Esa dificultad para abrirme al otro y también recibir lo que tú tienes que darme. Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este programa. Ha sido el tema muy interesante y de bastante utilidad. Ceci, ¿su número de contacto para que las personas que quieran contactarse puedan llamarle? Ya, no, el 0985 70 90 26. Estoy a la orden. Perfecto. Buenos queridos televidentes, también pueden comunicarse conmigo y yo les voy a dar el número de contacto de Ceci. Que tengan una linda tarde y nos vemos la próxima semana con más de Psicología. Te agradezco muchísimo. Gracias, Ceci. ¡Gracias!